Sinceramente ayer hubo un accidente muy grave, de veras no es el único accidente que ha pasado, siempre ha visto muchos accidentes por la carretera, que no hay topes, es lo que dijo el presidente ahorita, es la verdad y nosotros también queremos que nos hagan caso en este punto que es muy delicado, ha visto muchas muertes, los niños han muerto inocentemente y creo que el gobierno tiene que ver esas necesidades ahorita de los topes y señalamientos, puentes peatonales, necesitamos mucho, todo este trayecto carretero de aquí a la Trinidad ahorita que está ya muy amplio, se ha visto muchas cosas. ¿Ayer cómo se presentaron los hechos de los jóvenes? Estuvo muy grave señora, pues se derrapó la llanta desde muy allá, pero también venía a muy alta velocidad, no pudo controlar y se estampó con otro carro y ahí es donde sufrieron los accidentes de las personas. La verdad, pues digo, los vecinos de aquí también debemos de salir a protestar, ¿por qué? Por el motivo de que también nosotros somos afectados, somos vecinos, entonces la sabana y todos los vecinos de esta región somos los afectados que vivimos cerca de la orilla de carretera. Entonces usted sale a la carretera viendo los carros a alta velocidad, pues ya lo invistieron y ya es un problema, ya sin deberla ya está uno remolcado ahí con los carros. Entonces, por eso es muy importante, de veras que ese es el momento de que nosotros planeamos hacer este paro aquí, de que la verdad es que queremos que nos hagan caso del gobierno federal. Muchas gracias.